Porfirio. Lo de los informes no los he terminado. Mira, te los... Sol, por favor. ¿Sí te dije? No, Sol. Que te investigue, que le cuente todos tus secretos y de hecho me amenazó. Ok, ok, ya salieron todos los detalles. ¿Y por eso estás tan nerviosa? Te voy a ser honesta. Yo no sé qué se traen ustedes dos, pero no quiero estar en medio porque no me gusta. ¿Qué te pasa, Sol? ¿Qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Cuándo? ¿Buscas provocarme? Me extrañas, ¿verdad? Mucho. Lástima que me tenga que ir a trabajar. Con permiso. ¡Viva! ¡Gracias!